Marrón. Sí. A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos. Esta semana el Cine Palacio nos propone varios títulos. Un monstruo viene a verme es una de las propuestas. El último éxito de taquilla de José Antonio Bayona que tiene como protagonista a un niño de 12 años que sufre la enfermedad de su madre y para refugiarse de sus miedos recurre a un monstruo aunque tendrá que distinguir entre fantasía y realidad. Estará disponible miércoles y jueves a las 10 y cuarto de la noche y también el domingo a la misma hora. Vuelve Trolls, una nueva oportunidad de ver esta divertida película en la que ellos, Estas pequeñas y coloridas criaturas tendrán que embarcarse en una misión de rescate para salvar a su líder. Para ello tendrán que salir del único mundo que han conocido hasta ahora. Trolls se proyectará el miércoles, jueves, domingo y próximo lunes a las 6 de la tarde y también el viernes a las 4. La tercera propuesta es la última película de los estudios Disney. La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur del Pacífico. La protagonista es Bayana, una joven que desea explorar el mundo navegando por el océano. Ella es la única hija de un importante capitán que pertenece a una familia con varias generaciones de marinos. Esta película se proyectará el miércoles, jueves, viernes y domingo en un único pase a las 8 de la tarde. Otra de las propuestas de animación es Ozi, un perro que pasará unos días en una auténtica cárcel para animales mientras su familia está de viaje en Japón pensando que lo han dejado en un balneario para mascotas. De él dependerá regresar a casa sano y salvo con la ayuda de los nuevos amigos que tienen la misma misión que él. Ozi podrá verse el jueves y el sábado a las 4 de la tarde. Esa tierra lejana es el futuro de Barabú. Tienes que ir a buscarla por tu pueblo. Y por último también se podrá disfrutar en familia de Axel, el pequeño gran héroe. Una emocionante aventura que vivirá este pequeño que busca la planta mágica capaz de salvar a su pueblo. Le acompañará a su mejor amigo en un recorrido en el que conocerán nuevos personajes. Esta película se proyectará el miércoles a las 4 de la tarde y el viernes a las 6. ¡Imposible! ¿Puedes seguirme durante un día? ¡Yupi! ¡Tranquilo! ¡Yo te salvaré! ¡Aaah! ¡Gracias!